Estalla crisis por maltrato laboral en el RTVC, señalan a su gerente, Coleman Morris. Una carta enviada al funcionario habla de maltrato laboral y hasta de ningún leo a personas contratistas y trabajadoras oficiales. No cesan las denuncias por el ambiente laboral en el Sistema de Medios Públicos RTVC, a la renuncia de la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli. El pasado martes ahora se suma una dura carta que la coordinadora de gestión de esa entidad, Marta Luzada, le envió a su gerente, Coleman Morris. En la comunicación, Luzada señala un ambiente de trabajo en el que prima el trato respectivo que incluso ha afectado la salud de varias personas que trabajan allí. Su forma de ningunearnos a muchas de las personas que trabajamos en esta entidad fue monumental. De la misma manera usted ha procurado ningunear mi presencia en varios escenarios, dice la carta. En la misiva conocida por el colombiano, la coordinadora de gestión se identifica como una militar de izquierda desesperanzada que pensaba que en cambio se iba a ver reflejado desde la cotidianidad, pero que, vaya sorpresa, se llevó. Al respecto, expresó que ha presenciado en la administración bajo sugerencia la forma de tratar a las y los profesionales que ingresamos o ascendieron en la administración pasada. La forma de tratar a personas contratistas y trabajadoras oficiales que llevan años haciendo con amor y pasión su trabajo. Lo sé por los testimonios que en un ejercicio de escucha activa en mi oficina he atendido. Ha sido un número significativo de personas de todas las áreas que hacen catarsis de su situación laboral en esta entidad. Los tratos que se reciben por parte de personas de su administración y cómo esto ha venido afectando su salud, añadió. Seguidamente, la funcionaria manifiesta que la administración de Moles necesita urgentemente una revisión autocrítica por la forma en la que se está manejando el sistema de medios públicos, en donde escribe, se está acabando con la salud mental de los y las trabajadores. Si bien los logros que ha tenido, que no son pocos, deben ser comunicados hacia afuera. Las causas que son negativas deben ser discutidas, analizadas y cambiadas hacia él, se lee. Por otro lado, Luzada pidió que se reinice la falta completa de planeación, que se ve reflejada, según ella, en la interminable tramitología para tener autorizaciones, retrasando sobremanera los procesos, la forma terrible de explotación laboral cuando hay profesionales terminando su forma laboral a la medianoche y eso sí, empezando a las 8 de la mañana al día siguiente. Creo, firmemente, que uno trabaja con quien se siente cómodo, que uno trabaja con profesionales que compartan la visión que se proyecta, pero es absolutamente necesario que cuando ya no se quiera contar con profesionales técnicos y administrativos, la decisión sea comunicada con respeto y agradecimiento por lo que cada persona ha aportado a la empresa, apuntó la funcionaria. A esto último, agregó que no se debe hacer más señalamientos por tratar de manera cortés, amistosa y afectuosa a personas que no quieren más en esta empresa y que la paranoia cese, pues no le causa ningún bienestar a la empresa. Asimismo, recordó que el gobierno del cambio debe ser puta lanza en el trato digno a todas las personas, a todas, y le mató con estas palabras, porque si es solo a nosotros y las nuestras, nada nos diferencia a los gobiernos que han destrozado nuestro país. Créame que le escribo esto a costa de las repercusiones que pueda tener, porque no puedo ser una espectadora de esta forma de administración, advirtió Martha Lozada, y después hasta sacó al baile a Luis Senador del Centro Democrático Miguel Uribe Torbay, de quien dijo que vivió una situación parecida cuando él fue Secretario de Gobierno de Bogotá, cuando nos persiguió a quienes habíamos sido contratados por la Bogotá Humana, sé que usted lo conoce, y yo lo padecí. Por el bien de un proyecto colectivo pensando en el país a futuro le insisto, revise sus formas. Rode ese de personas que puedan decirle tanto lo positivo y lo negativo, la autocrítica es un privilegio que tenemos y así no se aplica, vamos a perjudicar a un proyecto del país, aseveró. En el cierre de la carta nos ha expreso que por haber sido contratada en el gobierno, Iván Duque tenía un INRI en mi predio, lo cual hasta llevó a que quienes levantáramos la voz seamos señalados como uribistas. Finalmente, escribió que esperaba que estas notas sean tomadas en serio sin revanchismos de ninguna clase, con la convicción que si tenemos un excelente ambiente laboral, el sistema de medios públicos va a resaltar mucho más de lo que se le hace en ese momento. Que tenga un excelente día y que pueda tener espacios de reflexión y autocrítica que reducen en un mejoramiento de su administración del sistema de medios públicos y que pueda, en un futuro, ser ejemplo del trato humano y digno del gobierno del Caja. Puntualísimo. Puntualísimo.